Nunca evadas emociones, solo están ahí para avisarnos algo, hazles caso y siente. Si quieres ser fuerte, sé vulnerable, solo cuida cuándo y con quién. No tapes tus vicios frecuentando gente, con mascotas o cosas, vívelos y toca fondo, solo así sabrás quién eres. Si una adicción no produce la vida que quieres, reemplázala por una que sí, pero no le tengas miedo a las adicciones. La humanidad ha generado esquizofrenia partiéndonos en dos internamente. No existe bueno ni malo, depende de la conciencia detrás del acto. Nunca estás solo si amas a alguien, y al mismo tiempo nacemos solos y morimos solos. Ama tu soledad y nunca la evadas. Prueba de todo, nunca sabes cuándo cambian tus gustos. Enamórate y amas sin miedo, cuantas veces sea necesario, sin esperar nada a cambio. Y recuerda que el amor es lo único que cuando compartes, se expande. El matrimonio no es amor, es un acuerdo. Entre más sencillo el acuerdo, menos apego hay y más amor real fluye. Mejor no te cases, solo ama. Obsesiónate y ve al fondo. ¿De qué sirve controlarse y medirse en un mundo que paga la excelencia? Deja que tus pasiones te maten, de todas maneras vas a morir. Apréndete las reglas y rómpelas seguido. Nadie alcanzó el éxito siguiendo las reglas. Tampoco vayas contra corriente por necio. Sé necio y haz tu propio camino. No tengas un hijo, ni plantes un árbol, ni escribas un libro como metas personales. Ten un hijo, porque estás completo y puedes darle a un ser vivo mucho amor. Planta un árbol sabiendo el impacto que causas por solo existir. Y escribe un libro, porque los demás requieren tus palabras y pensamientos en su guró. Mastúrbate sin miedo, sin culpa y muy seguido. El sexo no es malo y menos el amor propio. No busques el siguiente negocio maravilla, busca una versión más cabrona de ti. No juzgues, solo sales perdiendo tú, el otro solo es tu espejo. Aquí yo diría, juzga, solamente que todo lo que juzgues, úsalo para crecer. El juicio nunca se quita. Aguanta la incomodidad y la incertidumbre del universo. Refúgiate en la certeza de saber quién eres. Acuérdate de quién eres. No eres tu dinero, ni tu ropa, ni tus hijos, ni tu pareja. No eres tu pasado, ni tu profesión. Eres esa energía única y especial que no se puede describir en palabras. Deja de necesitar y querer, ponte a preferir y suelta el futuro. El pasado sí se puede cambiar, depende de la historia que te cuentas a ti mismo. Si estás deprimido es exceso de pasado, si estás ansioso es exceso de futuro. El aquí y ahora es la salvación. Tampoco eres lo que piensas ni lo que sientes. Ese es tu ego. Cuestiona todo dentro de ti y no acumules pensamientos ni guardes emociones. La sabiduría es saber menos. Saber más quita flexibilidad, adaptabilidad. Y es una mentira creer que lo que percibimos es la verdad. Amar es una energía que sale de uno y no requiere nada del otro. Si requiere algo a cambio es codependencia, acuerdo o arreglo, pero no es amor. Aprende de todos. Nadie es menos que tú, pero tampoco creas que alguien es mejor que tú. El éxito no es solitario, ni es una cima. Eso es lo que dice la gente que le da miedo alcanzar su potencial completamente. El verdadero éxito es amar el camino, amar personas y ser amado, amar lo que haces y entregarlo a otros. Y si hablamos del sistema, éxito incluye dinero, pues dentro del juego es lo que da acceso a lo que prefieres. Fracaso es nunca arriesgarse. Fracaso es morir de miedo. Cuestiona todo, hasta lo que yo digo. Cuestiona lo que tú dices y acepta que todo cambia siempre. Fuma un puro de repente por sabor. Come sano por salud y bebe de repente con una buena plática. Échate de paracaídas aunque sea una vez. Vuela. Tu mente nunca será la misma. La familia a veces tiene tu mismo apellido, pero a veces no. ¿Qué importa si al final todos somos hermanos? No trates de caerle bien a todos. Decide. Opina. Y acepta que hay a quien eso no le va a gustar. Pero ese eres tú. Que se chinguen. Tampoco justifiques tu forma de ser cuando lastimas a los demás. Aprende y crece. Tu libertad termina donde empieza la de los demás. La mentira más grande es que la gente no cambia. Todo siempre cambia. Es la constante del universo. No te aferres a creencias. Suéltalas y avanza. No acumules cosas a menos que tengan un valor económico y puedas hacer negocio. Lo emocional va en el corazón, no en las cosas. Aprenda a decir te amo y abrazar con todo tu corazón. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que verás a alguien. Te vas a morir. No tengas miedo. Mejor haz algo al respecto con tu vida. Sal y haz. Crea. Recuerden que el amor es un superpoder que sale de uno mismo y no requiere nada del otro.